Agarramos hacia el norte, el circuito mexiquense, nos vamos hacia Tultepec Esa caseta nos cuesta $59 pesos, vayanla anotando, ¿no? $59 pesos, nos seguimos todo derecho hasta el entronque de Zumpango con el circuito mexiquense Es la de Jorobas, la que nos suena ahí a la de Querétaro, pero vamos a tomar la de Jorobas Con $92 pesos, nos seguimos derecho hasta el entronque de Jilotepec A la caseta de Atlacomulco, Querétaro, esa está ahí cerquita, a 50 kilómetros Esa ya, ya pisan a pesar, ¿eh? Vayan a sumarle Son $120 pesos que nos va a costar esa caseta, la de Atlacomulco, Querétaro Y nos seguimos durante, ya te digo, 15 kilómetros más Y vamos a estar en el entronque de Temazcalcingo con Atlacomulco Es la caseta de San Juanico, son $59 pesos, ¿eh? Va sumándose, va sumándose, ya llevamos bastantitas, ¿eh? Después de esa de San Juanico, vamos a agarrar el entronque de Temazcalcingo, Tlapujahuac Esa no pagamos caseta, nos seguimos derecho Y en Marabatío, tomamos el entronque de Tlapujá, Marabatío Es la de Contepec, $59 pesos Ahora sí se empieza a poner interesante la cosa Después de esa, nos vamos a ir a Sinapecuaro Vamos a seguir derecho hacia el entronque de Marabatío Con Morelia, es la, dice ahí, Sinapecuaro $182 pesos Nos seguimos durante 105 kilómetros más Y, ah, esa siempre me cuesta trabajo Panindícuaro, Panindícuaro Panindícuaro, bueno, lo dije la primera Panindícuaro, esa está carita, carita, carita $200, $237 pesos cuesta esa caseta de Panindícuaro Y bueno, nos vamos a seguir hasta el entronque de la barca Allá en Jalisco Y vamos a encontrar la caseta de Ecuarendeo Ecuandureo Ecuandureo, ah, esa sí me está costando trabajo lo michoacano Ah, no fueron las carnitas, porque esa sí, ¿verdad? Bueno, esa nos va a costar $127 pesos Y nos vamos a seguir derecho hasta el entronque de Tonalá Que es la caseta de la joya Son $70 pesitos Ahí nos vamos a seguir durante 90 kilómetros más Hacia el entronque de la Magdalena Que es la caseta de la Arenal Son $193 pesos Oh, sí se va sintiendo el costo, el costo del viaje Esos camarones nos van a salir caros Después del Arenal Nos vamos a seguir hasta el entronque de Ixtlán del Río Con Tepic Ya ese es en Nayarit Y vamos a pagar La caseta de Plan de Barranca $132 pesos Nos vamos a seguir derecho hasta San Cayetano Santa María del Oro Esa nos va a costar $92 pesos Y seguimos durante 25, 30, 50 kilómetros más por ahí Hasta el crucero de San Blas Ahí este Vamos a pagar la de Trapichillo Son $165 pesos Ahí ya son casetas caras Ahí ya se siente Nos vamos a seguir hasta Rosa Morada En Nayarit 45 kilómetros más La caseta de Ruiz Nos va a costar $235 pesos Y vayan sacando ahí todavía las monedas Porque nos faltan Nos faltan dos todavía Después de Ruiz Nos vamos a ir hacia En el entronque de Piedritas En Sinaloa Ya entramos al estado de Sinaloa 100 kilómetros más Y es la caseta de Acaponeta Aca Acaponeta Sí, Acaponeta Pensé que lo decía mal Acaponeta Esa nos va a costar Es la más cara de todas $470 pesos Solo esa caseta Esa casetita solita Vamos a pagar $470 pesos Y ya no es mucho Pues ya nada más Son 60 kilómetros Hacia la siguiente La del Rosario Sinaloa Y vamos a pagar $280 pesos Otros Esta carita también Esa $280 pesos Nos seguimos 30 kilómetros más Y llegamos a Mazatlán Sinaloa Bueno en casetas Si es una lanita Yo pensé que iba a ser menos Pero bueno Si le estudiamos Le revisamos Y son $2752 pesos Solo en casetas En un carro Ya si te quieres llevar Un doble remolque O un triple remolque Pues ya es otra situación En un carrito Son $2752 pesos Y ya saben El costo estimado De combustible Son $1,000 $1,000 kilómetros $1,011 kilómetros Por ahí Lo que nos marca el mapa $1,011 kilómetros Que nos lo vamos a hacer En 9 horas 56 minutos Si las 10 horitas Y en combustible Para un carro De 4 cilindros $1,220 pesos Nos decían Que por ahí Revisáramos El costo de las gasolinas Es un aproximado Porque por ejemplo Aquí en mi barrio La gasolina está En $22 $23 pesos La verde Ya este Si tú le echas Estamos también calculando En gasolina magna Si le quieres echar roja Pues te va a subir Y bueno Esto es lo menos Que te vas a gastar Son $1,220 pesos Echándole verde En un lugar donde No esté tan cara Y el carrito Que esté ya sabes En buenas condiciones Bien afinado Con tu cinturón De seguridad Bueno no tiene nada Que ver con la gasolina Pero siempre se lo recuerdo Un dato interesante Para que tu vehículo Ahorre gasolina Hay unos comentarios Estábamos platicando Con algunos seguidores Es que los amortiguadores Del carro Estén en excelentes condiciones Entonces decir Bueno O sea que tiene que ver Tiene que ver bastante Porque inclusive El frenado En Con los amortiguadores Es superior O sea tienes mejor frenado Cuando tus amortiguadores Son buenos Y también tienes mucho Ahorro de combustible Si los amortiguadores Son buenos Ese es un Un dato secreto Que no conocía Sobre la mecánica Bueno seguramente Si eres mecánico Y eres ingeniero mecánico Si lo sabes Pero todos los demás Seguidores Que no le sabemos mucho A la ingeniería mecánica Pero si sabemos Ese dato ya está comprobado Si traes buenos amortiguadores Vas a ahorrar combustible Igual ya sabes Tu presión de los neumáticos Que las llantas estén buenas Porque si las llantas Están medias feitas Te va a gastar Un poquito más de gasolina Y bueno En total vas a gastar Solo de ida 3 mil 972 pesos Está caro Y es casi como un Cancún 3 mil 972 pesos Y bueno ya sabes Si vas a hacer un viaje Tan largo Resilva tu hotel Yo les recomiendo Siempre Booking Ese que uso yo A lo mejor hoteles.com Puede funcionar Bueno cada quien Deje ahí en los comentarios Su plataforma favorita Para los hoteles De gasolina Y casetas Ya sabes Llévate tu 3 mil 972 Es lo menos Que vas a gastar De ahí para arriba Pues quien sabe Como te vaya con tu gasolina Y las casetas Ahí también Bueno nosotros Hacemos los estimados A lo que nos dice Las rutas de gobierno Traza tu ruta Que es una página de gobierno Donde nos dice Que las casetas Cuestan tanto Y están en actual funcionamiento Por ahí si tomaron la caseta O algunas casetas Las recorrieron Dejen en los comentarios Cuál es la ruta Que han tomado ustedes También Porque esta ruta Está carita A lo mejor Puedes tomar por Durango Puedes tomar Alguna otra ruta Hacia Mazatlán Que nos puede costar Tal vez más O sea O esté más bonita Ahí ustedes Dejen en los comentarios Bueno pues ahí está La complacencia Del video Mazatlán Sinaloa Saludos para mis amigos Mazatlán Nos vemos en un siguiente viaje Hasta la próxima Chao Chao